¡Suscríbete al canal! Inflamos nuestro pequeño globo Lo que podemos hacer es Con cinta Podemos aplastarlo así Para que quede con profundidad A esta pintura No se asusten Con profundidad y después Procedemos a colocar en todo el contorno Las divisiones que deseamos Bueno, entonces Lo que les mostraba es que hay dos maneras De hacerle las divisiones A nuestra calabaza Colocamos de un extremo nuestra cinta Acá Presionamos hacia adentro Aplastamos Y tensionamos abajo Y colocamos Y esto queda así Así en todo Nuestro globo Igual aquí aplastamos Calculamos ahí La nuestra división Acá que quede bien centrado No sé si se nota un poco Y caemos donde iniciamos Entonces ya aquí ya tenemos Cómo hacer nuestra pequeña Calabaza No sé si se nota la división O si no Con nuestra pequeña rafia Pero Yo lo hago más con cinta Porque así ya no me queda Esto Pero Al menos con la rafia Ya me queda Donde amarrar Entonces colocamos Nuevamente La cuerda Vamos a seguir nuestras líneas Ponemos la cinta Para sujetarla Y el mismo procedimiento Que hicimos Con la El Magnitei Delimitando Nuestros Contornos Aplastando Lo que yo hago Es que con la cinta Que dejé Sujeto Y vuelvo A delimitar Nuestro centro Y miren Vuelvo a delimitar Acá Doy vuelta Para ir sujetando Y hago nuestra Siguiente División Bien Y Hemos terminado Ya Si ustedes quieren Hacerle más divisiones Ustedes le hacen más divisiones Y lo que sigue es Empapelar Y eso es todo Si ustedes quieren Al momento de ir cortando Ustedes cortan No sé si lo quieran Para Un dulcero O para piñata Si es para piñata No necesitan cortarle más nada Y ya te queda Directamente De donde colgar Y si las quieres Para dulcero Pues igual Le cortas el orificio Y le pones De donde agarrar Y si es para adorno La puedes dejar entera Eso sería todo En estructura De cómo hacer Una pequeña Mini calabaza O para calabaza Puede ser un globo Bueno así va Nuestro globo Empapelado Más o menos Para la calabaza No Este Recuerden que Una calabaza Nunca Va a quedar Perfectamente Bien modelada Bonita Con su división Pero esta Baja o menos Va quedando así Y ahora vamos a proceder A vestirla Rapidito Solo para que le quede Como muestra Bueno y así Terminó Esta pequeña Calabaza express Pero Ustedes pueden agregar Mejores detalles Para poderla hacer Solo me falta Ponerle El pivote Ahí O el cosito Para que ella Se pueda sostener Bueno y le puse Para mientras Por mientras Un cosito Verde Pero ella termina De esta manera Así que espero Les pueda gustar Una calabacita Express Para piñata En este caso Una piñata mini Porque es un globo Número 9 Y ella termina De esta manera Espero les pueda Servir Bastante Gracias